El malecón de progreso fue la sede de un accidente con un motociclista por descuido. Destruyó la escalera de madera que permite el acceso de los pacientes a la playa. Según el testimonio de masajistas del malecón, el responsable del percance podría ser el exfuncionario público José Manuel Ventata Muñoz, quien fue oficial mayor en la administración de Enrique Magadán. El exfuncionario conducía su vehículo tipo Mazda color rojo placas YWT-208B sobre la avenida del malecón cuando cerca de la calle 76, por estar utilizando su celular, en un descuido dirigió el auto hacia la acera brincando los montículos de concreto y siguió sin control hasta estamparse en escalera de madera para luego darse a la fuga. Las masajistas también comentaron que cinco de ellas casi fueron atropelladas por el automóvil ya que se encontraban en el sitio preparando su espacio de trabajo. La señora Mariana Castro Pot, una de las encargadas de las masajistas, interpuso una denuncia en el ministerio público por los daños causados a la escalera y un diablito que se encontraba en el sitio, el cual también se dañó. Espera que las autoridades vean que el culpable pague por los daños ocasionados. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.